Música Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el amor Que me pienso seriamente en vos de esperar Que me vieron muy bien y muchas más Orgullosamente dile que es por ti Porque yo tendré valor de lo que ahorro Gritaré que por lo mejor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Por adiós y la tarde del amor no me interesa Quitaré por todo el mundo mi dolor y mi princesa Porque te quedaste por tu pelea no voy a levantarme Y aunque yo no me interesa Voy a marirme de amor Por adiós y la tarde del amor no me interesa Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi princesa Por adiós y la tarde del amor no me interesa Porque te quedaste por tu pelea no voy a levantarme Y aunque no lo quisiera y dejar Voy a marirme de amor Voy a marirme de amor Voy a marirme de amor